Debido a las inclemencias climáticas, nos vimos obligados a reprogramar ciertas actividades que teníamos previstas para el festejo del Bicentenario. Las actividades que se iban a realizar el viernes 8 de julio continúan, se va a realizar la víspera del Bicentenario a partir de las 16 horas en el Centro Cultural, que ya los chicos de Cultura van a ampliar. Lo que sí podemos agregar es que a las 12 de la noche en Plaza San Martín se va a cantar el himno y bueno, invitamos a todos los que quieran sumarse a cantar el himno a las 12 de la noche, es decir, como víspera y como para iniciar el Día del Bicentenario. Posteriormente se va a estar realizando el TEDUM en la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, que bueno, como sabemos es una ceremonia religiosa que se hace previo a los actos oficiales. Posterior, esto va a ser a las 10 horas, y a las 10.30, si el clima acompaña ese sábado, el acto protocolar va a ser realizado en la rotonda que está al frente del ferrocarril. Decir que bueno, las agrupaciones gauchas antes de comenzar el acto van a estar llegando porque van a realizar el desfile junto a bomberos, vigías, lo van a hacer todos en vehículos o en los caballos. Y luego de lo que es el acto protocolar, sí, los chicos de Cultura van a explicar, a las 15 horas se va a estar realizando todo lo que es espectáculos musicales. ¿Qué pasa en caso de que llegue a llover ese sábado? Bueno, directamente, si hay mal tiempo, el acto protocolar a las 10.30 horas se realiza en Sociedad Italiana. ¿Cuál es la participación de los establecimientos educativos secundarios en esta oportunidad? Bueno, si bien van a estar las banderas y una delegación, los chicos están preparando más o menos, tienen unos 30 minutos, 40 durante el acto, en donde hacen una demostración. Se pusieron todos los secundarios de acuerdo, o sea, IP242, el 286, Cristo Rey, Senma y Rosa Azul, están ensayando los chicos, la verdad que es una iniciativa de ellos, están armando, pero van a estar desarrollando en parte del acto más o menos media hora, 40 minutos, va a ser algo también, van a ser algunas palabras alusivas y luego algo artístico. Pasando a lo que son las actividades artísticas y musicales que vamos a tener este fin de semana del 9 de julio, bueno, como ya habíamos comunicado, el viernes 8 vamos a realizar en el Centro Cultural lo que es las vísperas del Bicentenario, a raíz de una propuesta que se hace a nivel nacional, que baja desde el Ministerio de Cultura de la Nación, la propuesta es abrir todos los espacios culturales del país en el día previo al 9 de julio, nosotros en nuestro caso lo vamos a hacer en el Centro Cultural con la presencia de talleres de danza y de canto, que van a mostrar un poco lo que estuvieron haciendo desde que comenzó el año hasta ahora, con lo que son los coros, el coro polifónico municipal, el coro infantil, algunos solistas del taller de canto, los talleres de folclore, de tango, y bueno, la idea es preparar como se suele hacer muchas veces los domingos en el lago, lo vamos a hacer ahí en las inmediaciones del Centro Cultural. En caso de lluvia lo vamos a suspender o lo vamos a hacer adentro del Zoom del Centro Cultural, así que seguramente de todas formas lo hagamos a pesar de la lluvia en el Zoom, eso seguramente sea así y lo vamos a comunicar. Bueno, pasando lo que es allá el sábado 9, bueno, como dijo Maca, a partir de las 10.30 el acto protocolar, luego a partir de las 15, en el mismo lugar en la rotonda de intersección de 25 de Mayo e Irigoyen, vamos a hacer lo que son números musicales con artistas locales, sonales también, algunos nuevos que vamos a traer, y algo de danza también. Recuerdo que en el programa anterior, digamos, había también varias instituciones que participaban de los buffets, ¿eso todavía sigue en pie? Sí, lo de los buffets se acomodó, digamos, se reacomodó un poco, van a ser algunos buffets un poco más pequeños, como seguramente, bueno, a raíz de este cambio de actividades, por ahí no se espera el marco de público que se esperaba para las actividades en el Parque Alvarado, con lo que era un día entero de actividades, esto van a ser menos horas, entonces, bueno, achicamos un poco los buffets con la gente de las agrupaciones gauchas, y de todos modos, todas estas actividades que habíamos proyectado, que eran juegos, saltos hípicos, juegos ecuestres y demás, lo vamos a pasar para algunos de los fines de semana restantes de julio.